¿Cómo? La policía dice que no le entregará nada. ¿Cómo que no? Yo quiero el helicóptero, yo quiero ahora. Bueno, estas son las declaraciones del terrorista. Duras palabras de un secuestrador. Por lo poco que he entendido de su mal vocabulario y su poco español, parece que le va a soltar enseguida. Bueno, a lo mejor no. Y ahora, los estrenos de esta semana. Este viernes nos trae varios estrenos. Vean la cartelera. Hola, Michael. Quiero jugar a un juego. Hasta ahora, en lo que generosamente llamaríamos tu vida, te has dedicado a observar a los demás. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tras su presentación y ya más tranquilo, Berne Schuster recordaba en televisión sus años como jugador en este club, un periodo en el que el fútbol de aquel conjunto fue una maravilla. Bueno, lo que pasa es que mis dos años fueran un poco una etapa de un ciclo de Real Madrid, donde ganaba cinco títulos de liga consecutivos, faltaba esa Champions que lo cortó el bello sube a Entoben, luego cuando llegué llegó ese Milan que nos cortó también esa final, ese trofeo, pero yo creo que sí, en esos dos años la gente ha disfrutado con ese fútbol mío, que siempre he dado en el campo y es lo que más se recuerdan, esos pases, esa forma de jugar que casi en todos los equipos donde he estado se recuerdan de eso. Y ahora pasamos a los resultados de la decimapinta jornada de lío. Real Madrid 2, Necesitivo de Huelva 0, Atlético de Madrid 1, Zaragoza 0, Barcelona 3, Betis 1, Osasuna 2, Valencia 3, Sevilla 2, Almería 2, y Villarreal 1, Bilbao 0. Y ahora pasamos a ver los tres mejores goles de la jornada. Y pasamos ahora a ver los tres mejores goles de la jornada. Y ahora les dejamos con el tiempo, con Israel. Y ahora les dejamos con el parte meteorológico. Por esta zona, más o menos Galicia, habrá una zona de chubascos intensos. Por Cataluña, sol y nubes. Por Madrid, soleado. Andalucía, soleado también. Y ya está. Yo me voy a ir a mi casa, chico. Estas han sido las noticias de hoy. Para más información, vean la tercera edición del telediario de MyWalkTV, o camión del canal. Este telediario ha sido patrocinado por Polvorón en la Estepa. Y estas declaraciones las ha hallado voluntariamente. Dos montajos. D знакомanne lo ha pedido DJ. Ademblados. Gracias por ver el video.